No, no, censurado, ya está Anda gato Tiempo por turno, tiempo por ronda para ganar Saldrá vos, Vallejo y Gonza, que pongan listo Listo, Tiempo por turno, tiempo por ronda, debe ser eso El de turno debe ser el que te da a hacer tiempo a vos para hacer todo tu turno ¿Te da turnos? ¿Y el por ronda? Desde que empezás desde cero y empiezas a subir el agua Uy, se recomplicó, se repicó Es que sí, ¿no? Se ha re cerrado Uy, yo no saco ese, ah, menos mal que está esto, el azul, toma ¿Cómo era esto? Tomá Con el Enter saltás Si haces para la derecha, me voy a ponerlo Tocado o lento Es re difícil esto Es como Rambo Si, ahi creo que está como El puño dragón va a ser, mirá Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo con el Tengo que pensarlo ¡Tengo que pensarlo! ¿Se sigue escuchando? Es hermoso y aún no hemos hecho nada para ello Hola Hey, pero... Ah, ¿sí? Sí Me anda maldito, pero no sé qué me pasa Pero esa pregunta es todo el tiempo Claro, porque a mí me dice que como que yo no lo escucho más ¿En serio? Sí Eh, eso era un montón Una banda, boludo Demasiado Se paga la espinita a pegarle a eso Más debole que no me toque ahí el verde porque se tiró a la mierda Yo pensé que le daba una piña, boludo Extra, extra, real about it Más debole, no 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 No, que no me toque No, 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 no Enter, enter, con enter camina El otro botón Ah, ahí no está el botón Peinado de ese Che, ¿qué está? Está el bate Fijate No, yo no tengo Dame ese bate Dame ese bate De bebole no 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 puedo enter tanta presión Ah, entonces con enter santa ¿Qué? Pero esto es in... ¿Cómo se dice? Con el enter santa Fijate con el trato del corpo a la muerte Sí, con ya Hola ¿Pero cómo? ¿Cómo meto el cerdo, Victoria? Doble, 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 doble No, hacia para atrás No, hacia para atrás Doble Ahí llega Ahí, ahí va Ah, sí, ahí va No 18 Creo que los personajes... No sé, 5 está bien porque mira Vallejo se suicidó a 1 No 10 segundos 10 segundos Alguien le va a pegar Exactamente, ahí mismo Bravo Me agargué muy bien Mucho No lo tenía para hacer Voy a ganar Escuché Even if no one else says it Eh, ¿Aprobaste? Eh, ¿Aprobaste? No Apagó, mierda No sé, pero tenés miedo a la noche Me voy a decir ¿No te respondió todavía? No, todavía no No El de play y no sé qué cosa Así que... No vengamos ahí No vengamos ahí No vengamos ahí Chao ¡Ay, ponete la chudida! NOOO MIS ou de una salsa No! ¿Qué se cayó? OU Ok, vamos a usar un nuevo color para este pequeño pie aquí Los míos son chinos Pero este va bailando ¿Cómo disparaba? Con el espacio No! Terrible que más ropa Disparaste a uno mismo parecido Tenemos otra más Ah mirá son dos disparos Escopeta si Te indica ahí abajo a la derecha si son dos disparos Eh, no me sacaste vida Hace como el War Clásico El de dos disparos no matía de escopeta no acuerdo Este crate puede ser genial Un intruder Intruder La próxima yo creo que van a ser cuatro bolsas a detener a esta Esto de acá abajo no van a morir más, boludo No 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 Mucha cantidad Basta Luca ¿Qué pasó? ¿Entró alguien? O se fue alguien Sí, entró mi hermano para escuchar Ah, hola Ah Hola, buenas tardes 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 ¿Qué está cargando? El fray este todavía no le tocó, no? Pero capaz que no le tocan la próxima Error de conexión ¿Sabes por qué? Hola Sí, a mí me apareció lo mismo Se ha perdido la conexión a internet ¿Serás redirigido? A mí también Al menú principal Al menú principal Pone de cuatro Ahí pongo de cuatro Pero si yo estoy acá todavía Bueno, entonces ganaste Columbo se fue de Steam No, si yo estoy acá Estoy Estoy en el juego A ver, espera Ahí estoy Ahí estoy Ahí apareces conectado ahora Ahí te apareces conectado No, sí me apareces conectado ¿Será caído de Steam? Ah Me estoy conectando al nuevo En la nueva invitación que me envió el Pity No, para que ahí te responde la invitación Ahí está bien, ahí nada más Ahí estamos de todos del mismo tipo ¿Tiempo de ronda? Sí Pónganse de otro Ah, ah Tiempo de ronda le pongo de diez Sí, ponele diez Eh, ¿tanto el Quito? Sí, resulta Le pongo de ciento cincuenta Acá, pasamos cuatro Pero cada uno tiene más diez Yo tengo que cambiar este Team Vallejo Porque si no vas a estar con el Rick Gracias No, no es que está con el mismo Sino que... Va, no sé Tiene la misma skin, ¿no es? ¿Son la esquina esa? ¿Skins? Ah, no sé Por la... Por la... Por la... Por la otra que ponga otra, sí Bueno, cinco el que ponga Ahí está Sube el agua, ¿no? Papá Sube la bilirubina Sube la bilirubina Sube la bilirubina Oh, de vuelta, toquen listo No sé qué pasa Vuelta, Gonz Niño de principiante Niño de principiante ¿Ese lo creaste igual mapa o...? No, ¿cómo ya crees un mapa? Buah, era re un... Terrible desarrollador era, ¿no? Capaz que tenés una... Un contacto ahí Un contacto ahí No sé quién hace este juego Eh, piola, mirá ahí está el contador Eso quiere indicar que... Entre cinco minutos va a subir la bomba Ah, es verdad Eh, ahí se pone el piola, ¿no? Eso Yo voy a saber qué color es ahí ¡No! 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 ¿Cuánto quita eso? No, pero encima se cayó ahorita 25, si está al lado, pero con caída más ¿Tenés otro tiro? ¿O no? No, eso no, eso no Levanta siempre el fútbol Ah, levanta siempre No, encima te... Ah, encima le cae... Le cae la salud al que... Pegó el palazo Repite Le va a tomar el helicóptero No Si te cae la E te subes Chocó o me subo Con la E? ¿Quién es el verde? Eh, de vos, soy yo Ah Ah ¿Qué quiso decir? Adiós No 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 No, pero no da la vuelta hasta la otra forma No No, de la rueda... ¿Qué hace? De la rueda quiere hacer No lo puedo No No, para el otro lado No Uy ¿Cómo para verlas? Ahí va, ahí va, ahí va Eh Va creciendo, va creciendo Moviendo el mouse No, pero las... Las barritas No sé si se puede ¿Para verlas siempre? Claro, yo quiero ver cuántas barritas de cada uno, viste No será el tap? No, parece que será cuando termina un turno ¿Quién hace que está caminando a la balza? 10 segundos! A ver dónde está el batle ¡No! ¡A 0! ¡Puah! Te voy a pegar Va Vallejo, ¿no? No No, ¿qué onda? ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Seguido bailando ¿Qué te quedaste sin bala? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vichabaila ¡Guau! ¡Guau! No, tres minutos ¿Y quién es el rojo? ¿Sergio o no? Soy yo Los pepes que están cerca del agua Voy subiendo ¡Ah! ¡Pero eso es un shock! ¡Pero eso! ¡No! ¡Mira, pero cambia tu perspectiva! ¡Eh! No, ¡eurex! ¡Ah! Es que sí! ¡Ah, mira! Le saca ¡Ah, sí! ¡Le puede disparar! ¡Le puede disparar! ¡Ah! No, se complicó ¡Lo seis! ¿Qué hiciste esa mierda? Te saco... y te saco una ¿Por qué me saco una mía? No Un puto láser Creo que esta a 70 Toma ¿Murió? Yo digo que si Si mira, se te pida por la caída Ah, mata al otro y no puedo... No No es nuestro amigo ahí justo como libre como un pequeño clave ¿A quién? A la agua No vamos a poner un nuevo campo ¿A qué? ¿Cuál es? No, eso es una mina Si No No Y como salí de ahí? ¿Qué onda? ¿Tenía eso nomás para salir? Eh, rompiendo la pared para la izquierda No, como lo veo Claro No, se arrancó de una Lo que vengan a ver es a mi compañero ¡No! ¡Cayó! ¿Qué pasa? ¿Qué te como creía eso, boludo? No le importa nada Columbo, ¿te mataste a uno tuyo? Creo que mató a uno de suyo Sí, 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 lo mató No me importaba nada El fuego amigo, boludo, arrancó con la pena de esta Estaba saliendo en el medio, hijo Eso aclará que no sabía manejar ¡No! ¡Dios turno! Seguía, seguía de largo, me equivoco Sí Sí ¡Yo también! ¡No! Queda un minuto, y empieza a subir el agua No ¡No! Ah, pensé que le había pedido, le ayudo Yo te voy a dar turno después para hacerlo ¡Ah! Se tiraba, viste ¡No! No sé cuánto sube igual Ojalá que no mucho Si, es hermoso y no lo hemos hecho No es muy lindo ¿Cómo le disparas? ¿Por el ronda? ¿Está por turno? ¡Para! O cada vez que... ¡No! ¡Por el ronda! ¡Por el ronda! No, es que es... No hay por turno, ten razón No gira No, no gira Ah, sí para de sí mismo, ¿viste? Traición hermano ¿Y del otro lado? ¿No te puedes ir del otro lado? Ah... No... Creo ¿Y si me ha dado por... El helicóptero? Ahí... Y estoy como ahí... ¿Viste? Eh, eh, ¿dónde está? No, bueno con eso ¿Cómo dispara? No, dispara de una No, dispara de una No, no le di a uno Perdí tanta vida como al que le disparé Perdí tanta vida como al que le disparé Se golpeó la cabeza Me está sacando una selfie Me está sacando el cinturón No, no, no me parece Pero ahí lo tenés regalado, a la azul El jetpack No sé No, deja de bajar, boludo Deja de bajar No, el 15 es el azul No, lo hace verga ¿Qué? Salí, salí ahí No, no, no No, volé Voló Salí de ahí, moribilla Voy al último ¿Qué momento? 5 segundos Au No, como cae va a ser la chica El perro Seguí, seguí Lo voy a decir Seguí el mosca Se queda ahí arriba Ah no, vas a perder vida ahí me imagino Ufff Está medio jugada esa A ver ¿Escucha? Si Si Si, si A ver A ver A ver A ver Si tocarla me voy a bajar el helicóptero A ver si A ver 1 3 2 No 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 sé qué hacer Poner espacio cáltero Y el palo, el palo Sigue con el home chrome Ya lo veste todo ¡Ay, ay, ay! Y salí de ahí entonces You know Porque él no lo ha hecho todo Es una de las camas por la noche ¿Catar es una segunda? No No se han quitado la misma vida No, les rebotaron las balas Let's use a nuke Ahí empieza a subir el agua No Te tiembla, sale una mota No No Tengo que matar a todos mis personajes De un momento a otro Columbus quedado primero Busca un tanque ¿Y si la plaza? Tanque sirva Creo que si la va a apretar No, no plaza Habíamos ahí perdido vida Creo que si ¿Lo tapa el tanque? Si tenés un tanque No, ni en pedo, me voy a ahogar ¿No lo cubre el tanque? Creo que si, creo Es un tanque, eso No sé Encima se ahoga Encima se baja en vez de subido No se ahoga, abuela, abuela Subí, como si no hubiéramos mañana Screw me Nooo 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 No, no No, no No, no No, no 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 hay cara, no hay cara No hay cara No, no ¿Para qué querés que la deberíamos? Abuela Abuela O sea Todos bailan ¡Habuela! Sí Abuelo ¿Qué hace? ¿Qué hace? El alay se propulsaba ahí con el lanzacohete ¡Oh! ¡Ya! ¡No! ¡Eh, de nada! ¡Saca! ¡Ah, saca un poquito! ¡Pah! ¡No estoy aguantando! ¿Qué? ¿Qué fuese? ¡No! ¡De zapa! ¡Pah! ¡No, quitan la mierda! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 ¡De zapa! ¡De zapa! ¡No! ¡No! ¡Se murió, el mío! ¡Jajaja! ¿Por qué? ¡Eh! ¿Por qué va a llegar hasta el puente? No sabe nada. Pulse E para entrar en el helicóptero. ¡Para! No, no! ¡Eso no quiero hacer! ¡No! ¡Pelotudo! ¡No! ¡No! ¡Pelotudo! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Me recomplió! ¡Me recomplico! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡No puedo bajar! ¡Garrote! 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 ¿Dónde está la puente del helicóptero Obrador flooded? No最近 se va a volver atrás. me voy a limpiar. Es que no importa. ¡Ito! No! Qué es eso Mira la piante. ¡No! Ay no encone... êtes sin sappimiento. para eso no es helicóptero para el desagüe no es una trampa un momento ese no era el turno del pt como que le cabio el turno no? ah no porque tiene el otro pero ya sirve es el ay ay nooo quiere ganar por por respuesta onda yo soy el nacimo hijo nooo nooo muy malo ronco el montaño y se cae ahh ronco el tanque aéreo tanque aéreo heyJA Decí que mi gusanito vive en el desagüe No, encima puede hacerle click donde quiera y todo En el desagüe? Está ahí, en el GOR Pero el otro tenía más vida Ahí estaba yo que tenia Luka No sabía que venía de ese lado Tick Tick Sweet Es un tipo duro Este es el último mío ¿Cuánta vida tengo? ¿Para? ¿Qué puedo hacer? Papás el C.O.S.I.T. no va a salir acá, ¿no? Ah, se impulsaba, viste, papá Yo creo que pasaba el gracioso Lo que tengo ¿Qué haces? ¿Poco se acuerdan que el mío se quiso acercar y darle un... ...en un bolsillo y saltó? Miró el agua, ahí está ¡Eh! Fulta viene de ese lado No, me tapa, me tapa No, me tapa, me tapa Nooo Mirá vos, boludo El de Columbus tiene una re vida, boludo No, lo veo, ni siquiera se... ni existen, sabe cuánta día tiene Nooo, se termina Nooo, se termina ¿Has ido de la vallejo? ¿Dutch death? Nooo De lleno De lleno Nooo Nooo Pero eliminó de la faz de la tierra, boludo De lleno mal, fue Un día triste para Kurumi Un día triste para Kurumi Nooo Nooo Era al lado Nooo No, yo voy a estar transpirando El si se ve, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Nooo Lo tengo que matar, encima lo tengo que matar antes que... ¿Qué es? Viva como una gota inmune adentro Eh... Yo lo iría a buscar, pero me voy a caer, boludo No, 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 basta nada Pará ¿Qué haces? Ojo ¿Ojo? ¿Llegas con el tiempo? 30 segundos Si que llega Me sobran 10 Si, llega Ah, ahí se te ve Ah, mira Ahí se ve el casquito ¿Qué dijo de puta? Uh, no vemos nada nosotros No se ve nada, está todo cool CHICTO QUE E! GANE GANE Me equivoqué boludo, quise sacar el... No, encima le quedo la especial, ahi, la ultra Miralo, miralo, miralo Miralo que hace, miralo que hace Hay tantas opciones a veces Tenes el jetpack todavía Primero quiero salir de acá Agarra eso primero Te re fuiste sin agarrar eso hijo de mil No se yo eh Se trago Estaba contento con el jetpack Dale capo 15 segundos 12 Que hace? 11 No, que hace? No, no, no Que hace? A uno explota el helicóptero, casi muero Suerte se concentro en escondese nomas No, el helicóptero explota No Uh, casi, casi Ah si le quitó Uh, o sea, literalmente ahí puede ganarse Depende de lo que tenga ahí No, no llega Le falta comida Deja la granada Deja la granada Aleluya Le falta Necesito el viento Fruite, llévite, dale por acá Necesito el viento ¿Qué haces? No, deja de ahogar ¿Qué haces? Vení de ahí, te vas a ahogar Te vas a ahogar Te vas a ahogar Te vas a morir ahogado No Es lo que pienso en todo O sea, literalmente jugado a que eso explote y se caiga a la mierda Es buena 20 ahora hasta acá 20 ahora hasta acá 20, 28 28 Creo que aguante un turno más ahí Aguante, corazón, aguante A ver ¿Te podés ir a esconderlo casi no? No, ¿qué hiciste? Lo ha matado No Se la juega Se la juega Se la juega No No Se suicida Acordate Se termina No 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 Creo que si lo mata No No Por un momento pensé que iba a quedar No, no No, no 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 hay chance No No hay chance Por un minuto pensé que iba a quedar en el orden No hay chance de que le haya quitado 20 de vida, boludo ¿Viste cuánto le quedó? Le quedó uno, boludo No puede ser O sea, no es una mierda de daño, boludo ¿Viste si me quedaba un poquito más a la izquierda, boludo? Un PS Un PS Está bueno, está bueno Está bueno Está bueno Pongo otra Esto está muy bueno esto Está tocadísimo Disparale que está en uno Te pongo el Te voy a poner nuestro tiempo El ante último mapa Otro mapa Tiempo por ronda está bien, entonces 5, ¿no? Tiempo por ronda está bien, entonces 5, ¿no? De las 2 y listas Sí Salud de gusano Salud de gusano Está bien, 100, 150 o 200 tiene 125, a corta que ni siquiera la gusana Yo creo que 120, ¿no? No, tiene 100 o 150 O 200 Andale 150 150, tiempo por ronda 5 Tiempo por turno Tiempo por turno, ¿era 45? Tiempo por turno, ¿era 45? Sí Voy a ponerle 40 Está bien ahí Está bien, está bien No, tiene 30, 30, 45 tenía Eh... Play Ya estamos todos Somos los que somos Tiempo por ronda 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 Ah, ¿podemos elegir dónde arrancar? Puede ser No sé Sí, creo que sí Porque ahora me deja a mí elegir No, sí, mira No sé qué toqué No sé qué toqué A ver, ahí hay una mía Sí, podemos elegir dónde arrancar Tiempo por ronda Tiempo por ronda Bueno, son cuatro gusanitas Manden rápido, manden rápido Con el... ¿cómo se llama? Las teclas de volvimiento Que en los rueditos pueden alejar el mapa ¡Quickly! ¡Voleta, Columbo! ¡Ah, tengo! ¡Elegí, elegí! ¡Dale! ¡Sí! ¡No, te elegí automáticamente! Tiempo por ronda ¿Es lo chiquito el mapa este? Ah, atrás de la espalda ahí A empujar o no? Eh, sí, es poco vertical Ah, yiti Yiti Tengo clicky rápido, así te saltarás el tiempo Sí, así nomás ¿Dónde caiga? En el agua, vito Todo junto acá ¡No! ¡No! Dale, Vallejo, ponete vivo también No ¡No! No, estamos todo bien Sepárense El grupito atrás, separa Como que tenia mucha desventaja igual el que este es mi tercero ya el ultimo tiene mas ventaja que el primero que elija nos queda uno a todos no? si con el toque Vallejo dale Vallejo a ver no Pity no? ah no Lucas si a mi me resta uno que hace? que hace? que hace? que hace? he jugado? ese no es bien playas? no! se que hay de lado eh? no, mas jugado eh? si es este yo sabia que vivia bien Esta partida va a ser más rápida seguro Si, porque alguien tiene una granada y entratamos los 4 puntos y morimos todos Es tanto redirecto encima ¿Ese lugar? Yo no se, Luka Eh, queda otro, ah el curu, mira queda uno Al lado del vehiculo ¿Que soy ultimo yo? Si Yo soy ultimo Electro imán No se puede mover Yo creo que pedas una piña y... Aguijón y gusano Si, yo creo que te da un ba... Hay más cosas Un ba... El azul, el piti Hay más cosas acá Ah, hay más armas ¿Cuánto tiempo me queda? Treinta Unas cosas muy bonitas, WTF ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No se El militar está bailando, mira 14 segundos No, eso no No, la clásica Un momento, pero... Los locales han basado en estos para su survival Ah, ahí está en la mitad Ah, había uno, ah no No hay nada Uh, casi Casi... Bunker Bunker Lo podría hacer... Esto... No, el reque no es ese ¿Dónde está? Ah, no está acá El ataque aéreo Todavía no, porque es muy temprano o qué? Ah, no sabías Bueno... No tenés tiempo preocupando No tenés tiempo preocupando A ver si puedo colear una bomba ahí Ay, pero no me ayuda nada No tenés ni idea Ah, esta es la que flota arriba igual Sí, pero cae Qué jugado, eh, cae para mí, me parece Au, no Sí, cae para vos No, no Sí, para vos mismo Me saqué como 50 de vida Casi Bueno, bueno Todo bien el intento Ahora voy yo creo Tira, hay que ver Seguirá el último Un momento, un momento Míralo, míralo, míralo Tenés un tanque siluético ahí ¿Qué es eso, WTF? Tengo que con el espacio O debería empezar a sacabar Uh, no No, ¿a dónde va? Hasta el fondo Lo que sale Lo que sale Y sale más Y era el sol, encima Ahí está Ni idea Acábalo, destruyela Está bien en la ñapi No, no tengo Es una ñata No la encuentras, ah No se que usar Imaginate, uff Es buenisimo el baile, ah ¿Puedo atacar? Ah, cierto, la escopeta dije Nooooo Pinto el kurumi del counter, boludo No, no, no Depende delador No, pero es fácil, Peti Es fácil y te ha apretado y vas por abajo o cosas asi No, no va a quedar con... No, a donde va a desfriar el... Este es el de la muerte ese, no? Para, pero se saco vida el o no? ¿Es la que no? Si, no se por que, no? Si, no se por que, no? Si, bolsa hoy La ligo La liga en los ligamentos Y si me subo aca? No A ver No No, no No, ahí no No, ahí no La liga ¡No no no! ¡Ella área es en serio para esto! ¿Qué? ¡Ah, de perma y eres! ¡Fa! ¡Fa! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! No, eso no. ¡No! Creo que no lo he... No, que bueno. Tenia que ser menos tiempo. Le golpea, le golpea. ¡Au! Se saca bastante eso. Sí, me parece que se saca bastante. No, anda. No. Murió. ¿Qué pasó? ¿What? ¿Qué pasó? No, un minuto queda. ¿Qué dice? Oh, mala diga. ¿En serio un minuto allá? Uy, este nunca le tocó ni... Mal, ¿no? El de abajo a la derecha. Sí, ahora lo voy a tocar igual. Oh. Ojalá. ¡No! Esa es la granada en oscuro en vez en dos dos. No, no. ¿Qué pasa? Le rebota encima directa, ve. No, yo te enseñe. No sé. Tienes que tiempo en la ventana. A ver, tira... Para mí queda corto, para mí queda corto. Esa es la que le culo una banda, ve. La que le culo una banda, ve. Nooo, loca. Me vive. Tendría que sacar más... Está bailando, Villa, allá abajo. Mirálo. Es pici. No, no, crea. Aquí, toma el... Encerrado. A ver qué es. Tengo... No mucho. Uh, se volvía. Enfrenté esa vibra. A ver... La granada. ¿También la venta, por favor? Claro. Juega. Nooo. Ah, me pasé por bastante. Bueno, tú andas, al lado. Nada, pero 9, 10 es quita, capaz. 80, eh. 86? Ah. Nooo, mira ese lugar está re... Este es al lado. Claro. ¿Qué quiere hacer? Realmente hay un tipo más caro. No hay que hacer, no hay que hacer. Me está esperando. Ah. No hay nadie ahí bailando, no puedo hacer chistes. No. 3, 2, 1... No. Nooo. Todas. ¿Qué? Lo que pasa es que está dentro del coche. Ah. El coche. Es un coche raro. No. No. Es complicado. Se picó. Se picó. No, no tengo tiempo. No, no tengo tiempo. Nooo. Nooo. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué? No sé qué es eso. Para que suba al agua. Nooo. 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 Mira ese, boludo. No hay chance. Menos mal que le tocaba a él. Nooo. 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 Se picó ya. Nooo. Valía la pena, güey. Diego. Yo no sé si ese rojo zafa. Yo creo que no. A ver que tengo... ¿Para que se mira el limba, boludo? Ha estado un turno por ese, no? Para que no pierda ni rojo. Creo que debe atraer a las bombas, algo así. A ver, probalo. Para mí que debe estar ganando... Aquí se quedan en su trampa, chicas. A todo esto hay alguien en el... En el goso este, ¿no? En el excavador. Sí. En el Panzer está. En la excavadora. Toda ninja. Yo digo que una persona que está ahí... Debe tener miedo de tocar algún botón. ¡No! Yo recuerdo un épico. La mida de gusano. Qué mierda de esos. Terrible turbio. ¡No! ¡No! ¡Salta! ¡No! Esas son las ganadas de C, ¿no? ¡Oh! Las ganadas de Bebit. ¡Baja! Ahí va. ¡No! ¡Se muere, player! Ahí está. Veinte, diez. Baja. Guarda. Se ha volvido. A ver, a ver, a ver. Ahí está, mira. Jack Stroke. Baila. ¿Qué va a hacer con eso? ¡No! ¿Qué truco, boludo? ¿Qué hiciste? ¿Qué es el torpedo? ¿Qué hiciste? ¿Qué tocaste? La especial. Una bomba nuclear. Rompía todo el mapa. Y ahí quedó, ¿viste? No. ¿Eh? Murieron un par, creo. No. ¿Quién fuese un morino, boludo? Lodo de Kurumi, boludo. Era mucho espectáculo ahí. Mal. Una red cinemática. Y ahí no pasaba nada. No puedo salir acá. No puedo salir ahí. No puedo salir ahí. Se fue. Dejalo ahí. Llegate a uno con vos mínimo. Oh. Ahí vas. No. ¿Qué es eso? Un drone. Explota. No, un red drone. No, un red drone. No, un red drone. Sí, se rompió. Cómo es que hay clic en la zona de clic. Patrón de Holland. No sirve, no sirve. Eh. Baja. Baja. No. No. ¿Qué haces? No. 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 Me cagaron quemando. No. No. La ISA. Ahí va. Está bien. No, muere el... el otro. No. 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 Ah, ese no es mío. Sí que es mío. Murió uno mío, creo. ¿Por qué los hijos siempre están primero? Acá gano. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Lo puedo romper? Hay muchas cosas. ¡Dale, escapa! Hay muchas cosas y ninguna creo que te salva. En este momento. ¡No! El suicidio. ¡Me salva! ¡Dale, gato! ¿Qué decís? A ver. Creo que mueren la dada. ¡No! 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 Ya no baila más. Ah, tenía más de 30. ¿Cuál está lleno de vida? Yo necesito el segundo. ¡Batealo! ¡Batealo a la mierda! ¡Batealo! No, por eso no es batear. ¡No! 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 Quedó corno. Quedó corno. Te faltó ahí. No, se hunde el tanque. Murió un par ahí. El tanque está ahí, mirá, hasta el borde del abismo el surdo. Sí, igual el tanque es literalmente un barco también. Ojalá. Es un tanque barco. Míralo, mirá, mirá. ¿Qué? ¿Qué? No, voy a morir ahí. Míralo, míralo. ¿Qué dijo? ¡No! 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 ¡No, lo salvé! ¡No, lo... ¡No puede ser! 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 ¡No, lo salió todo! Oye! No ha flotado el tanque. Hace salida. No ha flotado. ¿Por qué queda ahí, ah? ¡No! ¡No huy, miércoles! ¡No, un novio con lo IMAEL! ¡SUSI, una mierda. ¿Cuál es el submarino vasejo? Ese Eeeh Ahí sonó como un submarino Uno que está abajo, viste los... Si Ah pero yo me voy a morir y se repeloté Jajaja El Kim y yo no Si Mira que dure esa bella del pack No tengo, no hay una sola Bueno en la próxima ronda Pero va a bajar Jajaja Después que no tenía shock para bajar, no podía hacer nada Ay Well, I'm just having you hoping to share my joy with you Por ahora creo que va a haber dos boludos ¿Qué hace? Ah no tengo el bat ¿Y será que si te pico te caes? No, no te caes Era el puño El puño era No No, no caes para acá ¿Será? No No De lleno Ah, esto es porque se movió o no? Ah Ah Re que modo 25 Nunca vale eso No No, no me dio No me dio No me dio No me dio Tanto subió para acá y no sirve una mierda Tengo la ventaja numérica Tengo la ventaja numérica Hacé lo épico de vallejo A ver, que tengo No es la granada divina No es la granada divina Abilón de gusano ¿Qué es la granada de ella? No Agujero de gusano Deja en el tiempo Agujero de gusano Agujero de gusano No, eso no hace nada El puño No, es claro No 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 Fichale Mira como se vea en la falera Ojo, ojo, se igualó la cosa Ah, ahí se volvió a desnivel No, ahí no No Casi Yo no quisiera salvarse No lo consigo Soy tanto el lobo Ok, so let's start by loading up a 1-8 Eh, no sé que si fuera No, yo no tengo un jetpack, boludo Ope, tenés a viento, tu favor No, yo no lo tengo Para, a ver Uy, apreté escape No, se me recomplicó No, se me recomplicó Trabajo Que es eso, boludo Usa viento, tu favor No sé Eh... El viento Como lo más te enseñó, dale No sé, no sé qué es esto El submarino, no Ah, el submarino, no No, pero me hace mierda a mí Pero no vale Bueno Solo por el todo es que Hasta que caiga, Vallejo Se va a morir a la mierda Claro Yes, sir Yes, sir Tengo que hacer algo Algo épico No La binchita Ah La binchita Que es eso Ah, voy a hacer algo de seco Pará, pará Ya ahora ve lo que voy a hacer Pero me parece que me muero Pero me parece que me muero No, no Debe ser agresivo ¿Puedes ser épico? Aaaa A ver, mantiene Uff Au Uff Uff Ojo 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 Se define? No Se quema Ganó? Se empujaba así mismo, viste? Hay ganador? Si Baita Baita Es muy bueno ese Defino yo, pero no sé cómo va a definirlo Con el puño No hay mucha Al medio, fuerte al medio Al medio Al medio Al medio No 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 Se muere porque se ve el agua Se muere porque se ve el agua No 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 Loro de bloqueado, yo soy tu padre Diseño profesional dice, diseño principiante Ah, profesional Eh, estaba bueno el mapa igual, te jugué todo Este mapa... Ese, 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 pon ese ¿Este nos jugamos recién? No Te puse salud 150 Tiempo de onda bajá la cosa A 10 y a 5 y tiempo por turno a 45 Sí, ahí está La C4 gusano o la C3 gusano La C4 también Creo que si se pone 3, se le mete más presión Puede ser ¿Puede ser suicidado así? Así Para mí, no, está bien así No, eso es vos Yo creo que en esta, yo siento que en este mapa que pasó, subió muy rápido el agua Muchos se murieron Desactivados Desactivados de las armas Desactivados de las armas Ah, sí, se puede ¿Ese nos queda el agua? Miramos, boludo Ah, no, ah, es bastante largo este mapa Está bueno ¡No! Estamos enfrente de la cárcel de 11, encima de... No, encima de toquen Arranca Tanque Arranca Arranca o la rosa Sí, está bueno, es planito Uuuuuh, se define rápido Jajaja Air Bien Ya buscó a Vallejo de primero Ah, ales la bomba ¿Un tanque? Ahora sí, un tanque A ver ¡Ojo! ¡No te preocupas! ¡Vamos a tomar algo divertido! ¡Muy, Cri, fuerza! ¡Ejo, Cri! ¡jeje! Más salta el agua ¡AYA GO! ¡NO! 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 ¡HOW! ¡NO! ¡Para! Espera sigo disparando ¡NO! 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 Tiene que poner enter para saltear Ah, no sabia Que caiga de una ¿Que hay que para saquear? Enter para saltear Claro, cuando esta cayendo Mira ese wey, me esta mandando un WhatsApp No No Ojo Es verde Au No se cayó Me arrastro No hay nada que preocupes No hay nada que preocupes No hay nada que preocupes No 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 hay nada que necesito en esta situación Bien El gusano de arriba no tiene nombre Si, Piribate dice Es mio No, no me parece nada ¿Le acercas el mouse? Te toca Pity Complicado, complicado Ah, puede ser como que esta Ah, claro Porque el gusano de arriba esta adentro Digamos Claro Si vos estas dentro de una cosa Otra novena Otra poder Vos dentro de un tunel Bien Un Es que va a estar abeja ¿Que onda? Ese la baja de su planta La bomba que voló Que 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 otro tipo de bomba había, no? O Ok Let's use a nuke ¿Cumana? Jajaja Jajaja No, no, se va a ingrar ¿Dónde que hay? Ah, gole Solo que se mueva Eh, hay un más arriba, estábio Hay uno allá Es lo que estaba diciendo Dios mío A ver, si es verdad, yo toqué dentro Ahora espaciadora Jajaja No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No ¿Qué dice? No, no Villa baila ¿Qué está Villa bailando? No No, no 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 Fußes La feria es a lo cual fuertes, me vayas y dices ¿Qué hace? Es un transformador ¿Es más posible tirar el tanque? No, el tanque es contra el... ¡NUSO! ¡VOLAR! Si no está el tuyo creo ¿En serio? Nada Columbo, Columbo Me lo he... Me lo he... Me lo he... Si, si ¡Jajaja! Es mi sequencia ¿Será? ¿Se cae? ¿Por qué será? Si va toda parte, campeón No se puede subir No se puede subir ¡Usa la soga! Si no tenes el... ¿Dónde mierda está la soga? ¿Dónde mierda está la soga? Ah, era su Vanilla Ah, era su Vanilla Fue Vanilla, sí ¿Cómo puedo estar tan ciego? Acá no ¿Se te acaba el tiempo? No, ¿a dónde fui? ¡NO! Se te acaba el tiempo, no disparaste nada No, está bien No es de bien te en contra encima, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Ah, hay 8 de vida por lo menos saqué Si No, 30 segundos quedan ¡Gerro! ¡Ey! ¿Verdad? ¡Está Nasty! ¿Es el... ¿Están ahí abajo o...? El Shelf hay cosas por ahí, para allá, ¿no? No, no... No meto si tú también... Vos sos el que está más abajo ¡Noo! ¡Ahora yo! ¡Oh! ¡Oh sí! ¡No! ¡Ooo! ¡Boló! ¡Noooo! Recon era perfecto ese golpe, bolón Home run ¿Viste? ¿Viste? Está tomando un tecito, ¿es? Un café Ambras No, ¿qué le va a dejar? Una dinamita Un pegadito Es muy bueno el juego No, no, se complicó Se complica todo ahora Esa bunkers ¿Qué es eso? No, ¿y eso? ¿Qué lo tiramos? Eh... Buscas a... Yo soy el azul Si Y para así mismo, ¿no? Esa es la policía Al allá arriba, están con sí, vaya allá arriba Ahí Hombre, yo solo yo ¿Este quién es? No hay otro ahí ¿Este? No, para allá, son muchos ¡Dale! ¡12 segundos! ¡Ah, se agro! No hay que hacer ¿Esta es la mierda? No puede ser Ok, vamos a usar un nuevo color para esto Por favor Creo que hay algo Ajá Un poco escondido Un poco está ahí en el ¿Cuál es? Tiene dos ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué mierda es esto? Una choza Para... Campear What? Saltear el turno, viste No sé qué se hacía ¿Qué? ¿Equivar segundos? ¿Qué está haciendo? Pará, pará ¿20 segundos? Pare, pare, no me pongan nervioso No, no me pongan nervioso No, no me pongan nervioso Te quedan 5 segundos Eh, aquí tengo que matar ¿Qué juntas recibimos? Creo que Akurumi Dale, chicos Termina Sí 4, 3, 2 ¡Ven a que te pago! ¡Au! Tampoco tanto Tengo que encontrar una fuente de energía ¡Granet! Espacio, vente, vente Ah, a ver Columu, Columu Ah, sí Creo que no podés subir ahí Yo creo que tampoco Ya está destinado a morir ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a llamar al tanto, señor ¡Aaah! ¡No! 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 La que viene, mueren un par, eh Me da previo, baila 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 ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! Todos venían ahí, ¿no? ¡No me deja sacar ni ship! ¡No me deja sacar ni ship! ¡No me deja sacar ni ship! ¡Escape! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Necesito! ¡No! ¡Esperante baila! ¡No! 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 No, voy ultimo de nada, voy a ser el primer No, voy ultimo de nada, voy a ser el primer Juego maledisimo juguete Se murieron como 3 Pastel Brazooka Bazooka, Pastel Bazooka Pastel Bazooka se llamó Si para de asalgo Si No, vos no sos el asalgo Misil MW1 Ese no es el submarino El submarino Puede ser Dispone señor por favor Medido Joder No, era marviga Así que esta disparando a el mismo No No Creo que va a morir mi No Ese iba a ir a mi turno con ese Me cabio el turno? Si No 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 El turno viene pierdo 2 ¿Puedo subir y bajarme del helicottero? Si Ah, pero igual si lo bajo a este Sin disparar ¿Que va a hacer? ¿Que hace? No 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 Me bajaron como 3 ¿Porque estoy último siempre? Siempre Apareció en tanque Espera para Que es eso? Pues bien Te ve bien. Te animo a tu favor Un poquito más Erwin, un poquito más Au Vamos a subir otra vez Eh, yo voy a tener que salir de ahí Que cosa es ya tarde para ella Adelanta Uy mira, dos ahí Mira donde queda uno Nah, estoy entregado Tres y burbs, todos tenemos una personalidad especial Eh, primero de todo, gracias por permitirme entrar en tu casa ¿Qué es? ¿Vas a dar otra vez, no? ¿Qué ojo? No ¿Tienes otro? No, clavado Tres y burbs, todos tenemos una personalidad especial Creo que me cae ¿Cómo me regale tanto, boludo? Increíble No ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Sale de ahí! ¡No! ¡No! ¡Me entreé, boludo! Lo peor es ¡Joderísimo! Yo creo... Yo creo saber qué hace esto ¡¿Para ver?! ¿Para ver? ¿Pero de palo no está trabado? Dale con todo No Si Sí ¿Porle a compañero, que tiene? ¡Fue la vida! Basté de la soca, ya fue Ya fue Moríamos las todas, ¿viste, acá? Tire 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 Fuerza La cara boludo No se que No saco tanto Me dejaste 15 vidas Ya tenia que esta muerto No 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 El palo Vallejo esta ganando Vallejo esta terminando todo hace media hora Esta en el medio va a terminar vivo Chupate una dijo Mira de encima Mira Columbo No yo no se que hacer A Columbo mira la vida que tiene Que hace? Se va la mierda De la rueda Si esta el helicottero Mira lo mira Lo va a matar Vallejo el que esta allá abajo Y no hay viento Que es eso? Arriba No Siempre lo digo No 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 El de arriba ¿Era de la de tu lucha? ¿Eh? ¿Y la de tu lucha? Si, no ¿De donde sacaste eso? No, encima le queda esa ¡A culo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Había en el contador! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Que oje este, bol! Que calidad ¡Muy! ¡Uy! Me la guía No, que estén los... ¡Uy! 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 ¡Si tenés el jetpack todavía softball! ¡Uy! ¿Cómo se da fuego, boludo? Ese shock en esa boquita ¡Opa! ¡Que ojo, eh! ¡Creo que puede ser, eh! ¡Empujalo! ¡Tiran a la mierda! Tengo el bate El bate El bate va al puño El bate va al puño Y yo creo que el bate Porque el puño lo vas a tirar para arriba ¡Claro! Se moría bien ¡No! ¡La mierda! ¡Eh! ¡Se cae el bote, viste! ¡¿Pero que va a caer?! 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 ¡Bueno, depende de esta ronda! Podía pasar, Mim Podía pasar, Mim ¡Se muere ese, no?! ¡Se muere! ¡Hijo! ¡Tiene 40 vidas, eh! 46 O sea, que nada... ¡Ojo! ¡No, no, no! ¿Ese es el submarino? ¡Claro que no! Miralo Qué puto Yo no sé si le puede pegar y tirarla Ahí sí Ah, sí, sí puede Creo que sí 20 segundos 10 segundos La presión es demasiada ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡Se cae él! ¡No! ¡Saltó! ¡No! ¡Mirá donde quedó! ¡No! ¡No! ¡Tenemos una baja del otro lado! ¡La del Kamikaze! Fue calculado ¿Otra vez? ¡Demasiado! ¡Casi! Si Mirá y pasé los 200 de daño Y tú por eso estoy... El año de victoria Sí, porque ganaste la concha Che, ¿puedo poner una con...? No, pero la anterior no gané y tenía 1000 Todas las armas desactivadas Sí, mandale todas, todas desactivadas No sé qué vamos a ganar, pero dale No sé qué sé qué sé Mándale, mandale A ver, ¿qué otro mapa vemos? Tengo que poner una por una las armas 1x1 Ah, pero hay un montón Tiene nombres muy raros Tiene nombres muy raros ¿Quién hult? Eh, este mapa... Otro mapa... El último A ver... Mándale, mandale Este es el último mapa que hay en la lista ¿El tiempo? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Mándale Le mando ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca Con bujías No me acuerdo Bujías Hesher Hesher No No Ellos ya están muertos Ellos ya están muertos Encima están bailando Ah, dos me pusieron acá Las armas nuevas Las de acá Las de acá Vayan leyendo Vayan leyendo? Las armas nuevas Veis No, ya están... No No, arrancó Arrancó 30, boludo Arrancó re demente No Estamos acá Estamos acá Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Este es de mayor momento Se va a venir abajo Que lo quise Por aquí ¿Qué arma vas a usar? Yo he ruido a pocas nueces Cabra con soga Cabra con soga ¿Qué es eso? No sé, fíjate ahí Mortero, mortero Puse la mitad La mitad O sea, había... Adiós 3, 4, 5 Había muchas más Para poner y... No! No! ¿A dónde? No! 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 No No sé, es porque fuera un estilo Era como el cohete Sería de miedo Lo sabía No! No, este se muere y se muere, creo Tengo miedo de saltar y 1mm Jajaja Y viene el puño de Strab? en one punch man agarrón ming que es esto? no te dejo esta vez como sabes que lo dejas? capaz que lo tiras tengo que asegurarme que puedo escapar bien eh! hizo el... el bunihop jugado, jugado no se, no quiero saber no! 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 me mató no esta roto eso la misma explosión esa lo activo ah claro, estaba en malnuda dijiste no? por eso te dije, desactivé la mitad pero no esta, no esta maaa yo me acuerdo que había plátano, plátano si esa estaba, pero puse la mitad ahora con soda, what the fuck? yo quiero saber eso, cabra con soda será? y esto? no, lo mismo Lucas ese que es? es eso? no! no, una onda, no creí que eran tanto no! no rebota otra vez no! 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 no rebota más boludo no! no! cuánto saco? 100 y pico? no! que taquina ese? del liberty strike liberty city el mismo toque 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 salte a ese no! quien es? colupu? si! no! 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 estufe turkey surprise claro, seria como pollo relleno pollo relleno pavo relleno una sorpresa del pavo relleno gracias betta empujo un furioso los súbditos esa tiene terrible nombre una de su moneda y granada de gas esa es la de humo tipo para tapasete kamikaze uuuh, esa es el gran nombre es el kamikaze? si usamos un nuevo color para este pequeño corte, quería dar la ganas de verla es el kamikaze olor la segunda fila la segunda fila la segunda fila es el puccon furioso es el puccon furioso pavo, saca 150 heridas de la nada no! no! que miedo la verdad que te deja bastante furioso después de ver que no le sale una mierda no le ha sentido un karting no, es cierto subiste, subiste hay que hacer uuuh, mirad el cuero no, ese era encerradisimo se subía ese y arrancaba fuerza arison 4 sacame el kamikaze dale, dale ¿es el azul? si si cual es el que tiene mas vida? el rojo el 46 no me caiga ese, ese, ese no ese sacame el kamikaze se terrible ese ataque que locura pero luces como 20 veces que felicidad no ya se fue no que fue hay que poner un millon de vidas y miles de esos ataques si mal que muy corto con 150 50 Ojo se fue infinito viste? No! Estamos desalados! Claro! Terrible ese sadistic Ese soy yo no Si estamos desalados los dos Estoy tomando un café, mira Que puedo tirar boludo? Un freka Un alaluya, hacer algo, un kamikaze Uy que mierda estoy haciendo boludo? No! Que es eso? Yo tiré macumba eh? Tiene, tire No! 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 Que es esto? Que es esto? Oye! No! Que hace? A ver! Tocas espacio! Tocas espacio! Tocas espacio! No! Le toca la piña! Ah! Le... 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 No! Que estas pensando? Estupidos! Estupidos! Hicieron una garg... No! He puesto para el izquierdo... Cuidate... No, murió... No! Desperdiciaste una de uno... ...a usar uno de esos ataques especiales Deberías sentirte... Vale! No! Que onda eso? Arrancó el... Se va a volver ese peñazo hoy ¿Qué haces? No quiero ir al tiempo esa vuelta que viene a la vuelta Se terminó el tiempo Se terminó el tiempo Se terminó el tiempo Qué mico de puto Merece la muerte Baila Sí, no, en el juego Mira a Jack baila, de verdad, mira Ametralladora Ametralladora Arma Sentinela, ¿este qué es? No Ni apunta Alguna tiene que ser Dejé despacio, ¿eh? Ah, automática Ah, mirá Me agarró automática ¿Ya? No me apareció para... Lo pusiste muy... ¡Hijo de dispara, boluda! Sí No hace... Muerte, vas a para la izquierda ¡No! 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 ¡Sale volando el arma, boluda! ¡No! ¡Cien cuesta! ¡Nada! ¡Nuncionó! Ah Dale vollejo, subiste el auto Usale un arma diferente ¡Listo! ¡Nada el mismo Piti! ¡No! Está muy cerca tuyo, Golubu Vale igual, vale igual ¡NO! ¡Nooo! ¡ impecable con lo que dices! Cuidado este Rooks, no pasa nada Nooo 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 siii Ya que estuvimos ahí en el medio, estamos recontra muertos blu Nooo Decir El auto no, no pasa nada Tenía seguro Tenía seguro para explosiones Creo que sí ha explosado Volan a arma hana A ver... Oveja eléctrica No Oveja eléctrica parece un nombre de un jugador del control Los Zubritas A ese que diría yo No, 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 los bichos Creo que no van a salir de ahí, te van a cagar piña vos Se revelan Se cae de tiempo Usalo, usalo, ya está Haz otra cosa No, boludo, jugado No, no, no No, que haces What the fuck Yo solo creo, no hice daño todavía Iban primero, viste, y se hacía daño él No, nadie lo pasaba todavía Al linfity, por algo no Qué va a ser Ya que ya está muy simple subido Como que ahora hace 4? No! No te puedo creer No! Rebustó! No! Pero que hará? La de gas? Las pimentas no? Las pimentas si? No! No! Deja para el libertador Toque muy fuerte No! Ok! Vamos a usar un nuevo color para esto No! No! Si yo soy Spacey como baila boludo que soy burla Y ya baila ¿Qué? Pide el cambio Creo que es como capitán guiño Que delicado A ver? En serio puedo pedir cambio? Eh? Que estirito cambio? No! No! Ese es el que llego Te da la vida, la vida a ver Que esta tocando? 20 Ah, salgo mierda 15 Take your time Que ques? ¿Qué es eso? ¿Lanzador de beijas? No, ¿qué es eso? ¿Un pavo? ¡Lanzador de beijas! ¡Un pavo! ¡Uh! ¡No! Creo que morí No pero gas No pero gas No creo que sí ¡No! ¡No! Creo que morí No creo que sí Ah No pero gas Ahí Está salvado ahí ya ¡Woo! No, mira esto donde está Esa eserte Sí Guarda la caída Vamos a ver si quiero algo de nuevo Acá como Ah Los magnéticos, ¿no? Los judíos A poco Ya sé lo que tiró antes ¿Ametrallaron o nadie usó? ¿Ametrallaron o nadie usó? ¡Como nene! ¿No era el Jikki que disparaba solo? Ehhh No, eso era el... Sentinela No ¿Qué es eso? No ¡Espacio! ¡Espacio! Para activar ¡No! ¡Ya fue! ¡No! ¡Otra vez! 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 ¡Para było! ¡Otra vez! Ok, vamos a ver el color nuevo para esta pequeña parte justo aquí No ¡¿Qué?! ¡¿ características הצ? Puedes meter esa salta Puedesimentos en este cenazo para salta Jajaja Sí, este止ara para salta ¡Nooo! ¡Noooo! Pudisimo Con el agua hasta el mojo Allí, por el huequito Por el huequito de arriba! Gitira, mira Ah, y lo vi que hay un buen pitaje el jackpot no me mates a la otra que tiene una salida el auto esta dentro la verdad no, que haces al otro, al que esta bailando al frente tuyo no, no 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 era el pollo el pollo venia no si el pollo buñuel el auto esta poniendo vida es verdad rockeleet no no basta no tienes nuevas armas disponibles ah espacio espacio ahi bajo cito esto voy a la mierda no 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 Me diría que era golpearte así Tomada 25 ¿Qué ha tenido eso ahí? Cuatro te quedas, te quedas las cuatro todavía Miren, miren, miren Adiós ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, sí ¿A quién le disparaste, no? ¿A mí? Al azul ¿No lo viste? No Pasó por el lado No 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 Don't ... No 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 ¡No! ¡No! ¿De qué? ¡No! ¡No me lo he hecho! ¡No! 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 ¡Se complica! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No! 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 No puedo, no puedo. Uh, me lo man. Creo que me morí yo, luego puedo decir que está en el... No, 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 no. Uh, yo quería esa vida. Baila. A ver que hay ahora... ¿Qué es eso? A ver... No, yo estoy... El dron... ¿Los de hola? Sí No puedes, el dron es un dron muy chiquito No te cuento el tiempo, 10 segundos No... No ¡No! Ahora con la probabilidad de actuar Toma No, no, no Es lleno ¡No, no, no! Ya llega ¿Ves cómo se esconde? ¡No! 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 ¡Hola! ¡No! 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 Hizo literalmente lo que no tenia que hacer, boludo Ojo Ojo ¿Qué es eso? Nooo ¿Qué es eso? Ojo No, no te caigas de la coche No, no Me lo reviteo, boludo Lo que me iba a pasar es eso Me sigo haciendo daño a mi mismo Vos es el... 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 No me apareces para apuntar, eh No me apareces para apuntar, eh Digo, apuntar... Ahí está Están apuntados, a ver qué pasa Yo toco Yo toco Toco Se viene Nooo 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 Noo 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 Que onda, boludo Se ha cometido un mapa Nooo Nooo Noo Noo No sé que te voy a dejar apretado No sé que te voy a dejar apretado No sé que te voy a dejar apretado No sé ni quién murió, bro Tengo que quedar en la mitad Tengo que quedar en la mitad Tengo que quedar en todo Tengo que quedar en todo Ay, desperdió vida Ah, un busón acá a uno Bueno, un busón acá a uno Bueno, un busón acá a uno, por Dios, no 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 me voy a dejar Tengo que identificar Tengo que ir de fuera de la mitad Hay que pintar a uno Mi cara que me toque a mí Uh, vaynando Tengo que pintar a uno Me distrautor ¿Te es por cuenta? Nooo ¿Dónde estoy? Pará Ahí estoy Ahí abajo, abajo Ahí abajo, abajo Ahí estoy Uh... Este verde ese No, una abuelita Espacio Para que plato ¡No! ¡No! ¡Alto pedo! Que todo explotaba, ¿no? ¡No! ¡Hermano! ¡Soy! Nos metió veneno Pero tienen vida ahí finita, así que... Claro, no sirve mucho Tu veneno Vamos a agarrar esta... ¿Qué será? Tengo miedo ¡No! ¡No! ¿Por qué a mí? Mano mal Tengo que encontrar la fuente de energía Empujan a dos manos ¿Cómo a dos manos? Estamos entornudando Aunque no nos mueve nada Ok, vamos a usar un nuevo color Para este nuevo piezo aquí Teletransporte seguro ¿Por qué seguro? Seguro no vuelve No vuelve No Sí, capaz de ponerlo ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? No sé El satélite del 5G ¡No! ¡Puede muerlo! ¡No! 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 El Ooh Esto es otro Ataque a Omega Lucy se llama, es el ataque Lucy? Puran otras cosas, la concha Lucy? Ataque de minas Te falta, hijo Granada pegajosa No, voy yo Hay muchas cosas ¿Vos pusiste Lucy? ¿Qué pusimos? Ataque a Omega Pero vamos a darle a Charlie ¿Qué es eso? Se atacó el tiempo Ocona No 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 Es un juego, faltan como 3 horas para jugar entre todos los juegos Tengo que haber puesto más gusana en este Sí Igual se rompió cuando puse el de los meteoritos Si lo ponés ahora, se termina Ah, no Esa no era Sí, 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 sí No sabía como se llama En la lista Para otro lado ¿Qué está haciendo? Para No, al otro Más a la derecha Ahí Ahí No Más atrás Ahí Quedamos todos en la... Ahí Yo creo que los bajó a eso Sí, sí, los bajó a eso Dale Yo pasé ahí ¿Pues don bruja? Pero guja ¿Pero tú? Mmm ¿Qué duele en unzulnado? Che, los quemás gusanos, la que los generan mirá, están bronceados Ah, la metí en efecto viste Mira, arma está el calculation Ża A ver que veniga Bueno este mallexo, salta Hace doble salto Mina sagrada ¿Qué es eso? No sé No, no, no Veteorita no, no Ojo UF 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 Estás cerca UF 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 No, ¿estás hecho? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Se le dio Salvate eso No, no No, no No, no, no No murió ni nada No murió ni nada No murió Ah, siento que no hay alguien No sé, algo que había por ahí Ya no hay mapa No hay mapa No hay mapa Conllevará la muerte repentina Bien, no tiran Rojo Juro me son UF Globo de fiesta ¿Qué es eso? Mira, arrancada sonar una canción de Yankee De Elegant No, eso no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso es para romper pared O sea, para No disparar No dispara No dispara No, no, eso fue tan divertido Vamos a probar otro ¿Y eso? Ojo Como que para pegarle No, no le llega, no le llega No le llega, no le llega Hace algo No, eso se queda No, no, no No se ha caído Le jijarrona al fondo del mar, barrio Jajajajaja Que lo encuentra, encontrará el tesoro Que lo encuentre, encontrará el tesoro Recuerden, mantente tus sabores sobre ti Hace algo, pipi, algo nuevo ¿Inter包, chistosa? Un blobo de fiesta Oh, tocó, tocó Si Basta piti Mira No muevo Cómo que te muevo Te está moviendo Te lleva el viento Te lleva el viento Y te va a llevar a las muertes O bajate ahora No No Era ahí o nunca No se te toca No tengo muevas Estoy manchando toda la Toda la cosa No una cámara de foto Media destructor Piede Tunnel Este Ese es el No ese es el El que tiró recién el lazo No Me acabo de suicidar Si Si A ver A mi casa Hizo la misma No No Cómo te suicidaste Y cuál es ese ataque A mi casa A ver qué es No Cuál es ese? Ah el que se yo No sé No sé Ese que se ente Uhhh Creo que la hay que manejar Ajeh No Nooo Ah, la menta chau, no maté con creo que Ah, la menta chau, no maté con creo que Ahí va, te la pucullo Ahí va, te la pucullo Vamos a ponerlo, vamos a ponerlo Bueno, vamos a ver Que es magnético Lo que es que Load up a good run, color your heart, jeez No Que es eso? Voy a ir a la agua La tampa No! No! No, lo encontró la espalda No, no, no No, que pasó Fiao K para peli No, no me tenía que mover A ver La jugo quedaba Serge, baila Que más fuego? Usa un poder especial ahí, el del láser de vuelta Si no, la meteorita ahí, a toda nada La meteorita Marpa chingga Ojo, ahí le gane Altura Hay un meteorito No No, ahí ya lo usó Ay Guau Oh No 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 Noooo ¿Qué no pongas? Este video no termino A ver, a ver Noooo Todo sale a peguir de milhap Esto es de nadie Estirizadas en la roca Es muy chiquito el mapa Si para eso si no Para los ataques rotos En mi mente gane yo Porque yo los maté a todos Incluso a mi Esta termina siendo la mas corta Mira el daño de todos ustedes, ¿por qué me hago una chuta? ¿Cómo siempre hacen tan poco daño? Literal acá te había todas las armas que querías usar Ese 500 no me hago, apenas me dicen poner por 300 más ¿Vamos a una última? Ya fue Fue una última pero con este modo así nos cagamos a piña Quiero ver si se puede poner un mapa más grande Tamaño... grande Tamaño familiar El segundo Ok Apagala Le saco el meteorito nomás No, no, el meteorito va a ser El laser también creo que tendrías que sacarlo, ese literalmente corta todo el mapa Ah Que es el Omega LOL no sé qué Si La vida es 200 Con 4 Si, ponle 200 Si, 200 Un puñetazo 200 5 y 45 está bien, ¿no? Si Este mapa está bien Una isla, cavernas o múltiples islas El tipo de mapa Una isla, cavernas o múltiples islas No sé Ese 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 es El que está puesto No, el que está puesto era Era múltiples islas Está para poner una isla o cavernas No sé No sé Que está en imagen Está parado acá Un parado acá ¿Pusiste? Eh Golpe Ah, perdón Pido perdón Pido perdón 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 Ahí puse 20 armas más O sea, había un montón más todavía que no las había visto No, ¿cómo que más? Sí, no sé Sí, no sé Como 15 más Creo O 10, no sé O sea, había un montón Pero tenía que Como que tenés que seleccionar una silla, una silla, una silla Una silla Empezamos Mira Nos queda ahí ahora A ver No No Hay un puto Conejo drogado Ah, enriquez Un burro 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 volador El burro volador Un burro volador Yo soy el azul Hay una abuelita Hay una abuelita Una abuelita El viento está para acá Bueno, que venga acá Bueno, que venga acá ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No Carajo pasó No No What the fuck? ¿Te acordás cuando sacamos los pasos porque estaban rotos? ¿Qué es eso? No sé, pero me he quitado así en volado No No sé, pero me he quitado así en volado No bailes No vale usar el... Vale, ahora lo usamos todos Vamos allá ahí Está en la casa... Se le tiran los pan El burro El burrito Ortega El burrito Ortega ¿Qué es? Te tengo que balizar El burrito Ortega El burrito Ortega Ah, tranqui ¡Pues esa no es tuya! ¡Tenés razón! Tenés razón En el T5 En el T5 No, ¿por qué última vuelta? ¿Alguien se está moviendo? ¿Así? No Al turno de Valleja Valleja Pone algo que no hayas usado Pone algo que no hayas usado Ah Ponsa buena Ah no era tan especial Pero ese cual es Golpe de mani De una granada Pero capaz que saco mucho Gana Porque no mucho semáforo No 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 Adiós Ok, ahora vamos a jugar Vamos a disfrutar hoy ¿Dónde está el personaje? ¿De agua? ¿De agua? ¿Qué es eso? No sé Un regalo Un regalo Uy De llena No Tengo miedo No, no No necesita nada Por ahora Se viene ¿Qué es eso? ¿Esto es el regalo? Esa es presa es verdad ¿Casa Bunker es triple? No, triple En tanto agarra separado No me gusta Tiene el techo, vallejo a matar No, no ¿Casa Bunker? Pues la perdí acá Este Tenemos que hacer un movimiento No, este Como que es lo que tiro Columbus pero menos ¿Qué? ¿Qué pasa? No, regalo, mirá No, salió de ahí Y se queda ahí No, mira, me quita de 6 en 6 No me agradece Vamos a ver ¿Qué va haciendo? Llama, arma, centinela ligera Superbomba plátano A ver, ¿esto? ¿Qué es eso? ¿La cabra con soda? ¿La cabra con soda? Si ¿Qué hace? Cuando tocas espacio explota ¿Qué? No 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 No, bastante 76 Sí 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ufff Inventa Romani, inventa Como un bate normal pero en llamas Así que le pones llamas Ok, vamos a usar un color nuevo para este pequeño pie aquí Aquí No, no ¡Bravo! Estamos muy cerca de estar en la ciudad de Agony ¿Qué es eso? Puede que no se ve bien, pero es proteína No se ve bien ¿Qué haces? Dinamita envenenada Lo déjalo, bro Hay muchas cosas Es Pigs, baila Batería Debería bastante caliente para la noche 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 Estaban escenas Debería bastante caliente para la noche ¡Pasamos de la batería! ¡8 segundos! 8 segundos ¡Ohhh! ¡No vuelo! ¡Debería! ¿Qué pasa? Eeeeh Un rebote Es una bomba Le da Ah claro Tengo que girar a la izquierda para ir a la derecha Para ir a la derecha No sería lo que necesito en esta situación ¿Ready? ¿Ready? ¿Quieres que nos volvemos? Ya viene No, no, perdí Me salvé No, se me mata santo No, no, no No, el Pity está recontra muerto De lleno Es el moludo que tenía 200 de vida Decima estaban todos pegados ahí Yo que vos Pity tiro al burro drogado ese Se lo tira en la cabeza de Vallejo me voy a borrar me voy a borrar me voy a borrar que es el hola pero cual es? no otra vez mismo no ese no que es carajo ese? no veneno ah bueno habrá hecho daño? daño decente? bastante daño rengue ja va con el jugador bellico ahí viene el pit colour Righting se va a pasar solo viste? Julio masuda lo alla cae es ent corridor pawe no sufre eh hay uno que está cerrado de vallejoio Si, pero ese es el primer prenderón de... Del... Descansado Si es cualquiera Se complicó Si algo Si el de Burro Si el de Burro Oh, se complicó Arrollézco Ese no, ese no Arrollézco No, ese se llegó Si Encima te rebota Arrollé L'aspecté igual Viva pimienta Viva pimienta no es... Viva pimienta eh Que hija de puta que era No, la manera Ok, Columbus está muy lejos Creo que... ¿Para qué se usa? No, no era Superman, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Esplosó! ¡No! Si, si En la boca Ah, pero... Morió igual que... Toma, olvidate Toma Depremo A ver... Está encerrado, no puede hacer nada Ese ya ha ganado No puede hacer nada A menos que... Se lo puede bailar Baila, 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 baila A ver... Nueva instructor... ¿La oveja? ¿La oveja? Sí... Pero no va... Tirar... Se lo va a dejar... ¿La oveja, eh? ¿La burla, no? ¿Qué es eso? No... 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 Ni lo pegaste, ¿no? No... No, el día aguanta el turno, no más Ah, no, pero la hay que... No... 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 Ah, rebuardo, no... Seguía 8, ¿no? ¿Cómo un metro? 124, ¿no? No... Ah, con bajo de pica... No... 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 Ok... Let's use a new cover for this little piece over here Vamos... No... Vamos... No... 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 No tenemos nada que suceder por aquí... Pero si apretas despacio, te saca el Jempac Seria? Pero yo me bajo asi El que tiene Jempac, lo usa como quiera Se baja como quiera Que es eso? No, el suicidio Me hizo bien igual, porque el se mato uno que tenia poca vida y el tuyo tenia, estaba full Baila Que es esto? Que es esto? Alma sentinela ligera? Otra vez No se Son muchas cosas 20 segundos 10, 9, 10 Pará, pará Apaste el brazo ¿Como la foto? Oveja a la barbacoa No No, que hace? No creo que llegue Cuatro 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 Sólo No se ha ganado Se ha ganado No se ha ganado Está bajado en el pato al lado jaja ahora que es re difícil jajaja jajaja que le ha matado a Yesh, porque esta escondido ahí va este vamos ah donde esta ese no, no lo tengo ¿Qué pasa? No sé lo que vine a buscar El golpe del dragón ¡Ah! ¡Se la comete! ¡No! ¡Lo meto! ¡No! ¡Lo meto! Ya puedo salir de acá ¿Y si rompe el techo? Eh, con el tanque Si no, la exportación ¿El soplete mejorado o el soplete podes usar para romper la pared? El soplete mejorado ¿Psicológica? Ah, ecológica ¿Qué dice? ¿Qué está haciendo? Psicológica tiró No, no, no A ver Por arriba, por arriba ¿Qué es eso? Uy ¡No! ¡No! ¡No tiró para el agente, boludo! Antes de perder tu, por favor Antes de perder tu, por favor Bruno, desperdició mi arma más potente ¡Ja Потомуhor! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, deber? Hele No, no, no. No, no, no. No, le calculé mal, te libero. Ay, que sal, boludo. No, está rotísimo eso, boludo. Ay, boludo, ¿cómo mirá esa puta? La pequeña tenía que hartelas hacia escala, boludo. 2.80 Columbo murió, bolude, venía a primer... Noooo Fui Si Si, creo que va a morir el verde Porque va a subir al lado, va a subir al lado Es mi turn Medio destructor usarán Si Bien Si el es negro No, es el de Valle Fue el primero que usó, ¿verdad? Tendrías que haber escapado de ahí No No No, me mató eso Se ve que este pico sube el agua Si me toca No, si me va a tocar Si, me tocó a... Que bien No Escopeta de triple cañón MDR. MDR. ¿Te recuerdas que hoy también hizo lo mismo que uno? MDR. 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 No soy de la libertad No, si me mata No, si me mata el turno se termina ahí y ya está Termino el juego Nooo, zafo ¿Dónde está? Oh, mirá Ah, me quitan 1000 Nooo, los paretos tienen que estar Sube el agua y el cierre Ya no, es chato Dime que me sale un chat ¡No sé ni nada! ¿Como me caí o la de pedazos? Tiene ese error brucos El rondo a forzado, viste, como en el cell A ver el daño? Bueno, aunque sea Igual fue que me la hiciste de vuelta Ah no, Juan, se le da Es tan teal, es tan teal ¿Qué es E? ¿Estás seguro que querés salir de este vestibula? Bueno, nos vemos Nos vemos Nos vemos No te salgo, bluda